Muy bien, ya dos semanas de la elección municipal del 23 de octubre empezamos a ver los efectos políticos que genera esta más allá de cuántos alcaldes y cuántos concejales sacó cada sector. Vamos por parte. Chile vamos. A la centro derecha el triunfo lo que le ha permitido es tener unidad y orden. Y la señal más clara es que hoy lunes tenemos básicamente una primaria bastante ordenada. Está Sebastián Piñera, está Felipe Kast y se sumó por necesidad probablemente Manuel José Sandón. En cambio, en la nueva mayoría cunde más bien la división y el desorden fruto de la derrota. Estamos viendo un gobierno inmovilizado, sin agenda, conflictos entre los presidenciables. Ya lo vimos la salida de Isabel Allende, el conflicto al interior del PS respecto de cómo va a resolver el tema presidencial. Tal cual ocurrió el 2008 en la municipal y el 2012. Estas elecciones ordenan bastante lo que va a ocurrir electoralmente el año presidencial. Lo propio está ocurriendo ahora. Los vientos...